No soy real, soy la realidad, eso es realidad, solo es real, esas voces que caminan y enciertan Lo que vas a hacer y olvidar, vas a calcular y olvidar, hazte lo que la gente no sabe y va a ser, respiras a sentirte cansado, ignorando que puede ser El Pulix Cars Ahí va chicas Ahí esas manos puto A vale ¡Suscríbete al canal!